Usted es más despiadado que el mismo Hades, dios del inframundo. Renuncio al cargo de caballero de Leo, para siempre. ¡No, Ionia! ¡Espera! Leoncito de chocolate, arrúpame así, con tu armadura divina. Tu cosmo siento aquí, con tu séptimo sentido endulzame, porque tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi leoncito Fiu-Fiu. ¡Ionia! ¡Ionia! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sueño fue ese? ¿Quién va a pensar que soy Joto? ¡Ionia! 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 ¡Ah!